Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre iba a las pedidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los maestros Podría haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado fue que se escapó Cuando por fin pensé haber sido yo Y por fin pensé haber sido yo la que tengo